Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy tengo que hacer mi masilla. ¿Qué voy a utilizar? Estuve lijando una mesa, ya le saqué lo más crudo, de acá, en la lijadora. Lo voy a pasar a un tarrito. ¿Ven? Ese sí, ese es el que me va a servir a mí. ¿Qué voy a utilizar? Un frasco limpito, vamos a pasar lo que es el acerrín finito. Voy a utilizar cola de carpintero, vamos a ponerle, y vamos a ir mezclando. Esperen que... Ahí le va. Y lo que voy a hacer, voy a ir mezclando. Si ven que necesitan más cola de carpintero, le vamos a agregar. Y me va a quedar, ¿ven? Una masilla. No sé si logro hacer foco. ¿Ven? Con el mismo acerrín del mueble en el que yo estoy trabajando. ¿Para qué hago esto? Porque, por ejemplo, la mesa en la que estoy trabajando, acá tiene unas imperfecciones, y yo justamente lo que quiero es conseguir una masilla que sea el mismo tono. Porque justamente como va a ser una madera, una tapa de mesa con su madera natural, yo lo que necesito es que quede lo más natural posible cada parchecito o arreglo que haga. En caso de no poder hacer esto, obviamente recurrimos a una masilla que la voy a comprar, y luego voy a tener que hacer la falsa madera, con pintura, con acrílico. Pero bueno, para evitar eso, podemos llegar a hacer esto, que es muy práctico, y es lo que normalmente se recomienda cuando son lugares que nos lo permiten. Espero que les haya servido el dato, y que lo pongan en práctica. Adiós. Gracias.